Toto Music presenta, Vivo a lo Montana Relish. Me vivo la vida a lo Tony Montana, empecé joseando, vendí marihuana. Ahora pido lo que me dé la gana, me lleven los toto, los chavos y la fama. Me vivo la vida a lo Tony Montana, empecé joseando, vendí marihuana. Ahora pido lo que me dé la gana, me lleven los toto, los chavos y la fama. Los pueblos odiando con medias, decían que yo era un barquilla. Esos mismos después con el tiempo empezaron a pedirme, fui a la taquilla. Siento dinero vendiendo a las millas, activo de Maya hasta Villa. Paúl, te dame una trilla, que asurado por ahí tranquilo a 30 millas. Tienen sus pistolas pero se encaquillan, cuidado no los pillan, minos de pastillas. Ustedes querían verme de rodillas, a su culo soy una ladilla. Todo el mundo lo sabe que el favo se guilla, mis muñas como diamantes brillan. Las cadenas en oro amarilla, si joder conmigo tu misa en capilla. Es como chacula en camisilla, con un maldito flow manique tequila. Frontex con cojones y no tienes pavilla, te mando en tu casa y tu puta me abre la perilla. Esa zorrilla conmigo se guilla, si no mueres quedas paralítico vegetal en una silla. Jim Hanks. En USA, Plotón y Griselta. Con los cuellos blancos me hago dinero, pienso hacerme millos. Aunque me tranquen detrás de una celta. Siempre armado con los palos las puertas y la espada del duende de celta. La misma que usó en la primera misión pa' cuando Tony empiezo y se cae o revenga. Trabajo en organizaciones, la libre de pasto y los bloques se mueven aquí por montones. Como contratista haciendo dinero montando edificios con sus constructores. Si joder conmigo mis intereses se caen todos tus patrones. Los likers tienen a Lebron, pero sin COVID no son campeones. Me vivo la vida a los Tony Montana. Empecé joseando, vendí marihuana. Ahora pido lo que me de la gana. Me lleven los tocos, los chavos y la fama. Me vivo la vida a los Tony Montana. Empecé joseando, vendí marihuana. Ahora pido lo que me de la gana. ¿Qué pasó? Me lleven los tocos, los chavos y la fama. Yo empecé desde cero con un ocho que me fijaron. Y lo trabajé y lo producí en un sello que me rentaron. Yo me acuerdo de todas las veces que pedí favores y me los negaron. Y antiel preguntaste por Kilo. Y mi nombre te mencionaron. Ahora vivo a Flotoni Montana. Despierto y tengo la playa en mi ventana. Yo soy puro como Habano de La Habana. Dos culos y una libra de marihuana. Los diamantes brillan, lo digo Rihanna. Pal solo unos lentes de Dolce Gabbana. Y ya no brego con nada de eso, pero el colombiano llamó esta mañana. Y ya estoy burlao, buchi pa' to' lao. No cruces la raya, quédate en tu lao. Se pasan fronteando pero están pelao. Me compro una isla y estoy aislao. Menciona mi nombre y te caemos al lao. Vamos a enderezarle a tú el que esté doblao. Ahora el kiosco es mío, lo tengo alquilao. Y los trabajos nuevos ya están leislao, baby. Vamos así. Vivo la vida de Tony. Yo le digo dinero to money. Pa' las gatas soy honey. Estoy delay, soy el sony. Montana, Montana. Bajando a cien por la bar, Dorioti en la katana. Tengo la bandana, pa' darle a tu jeba. Pero, pero con más ganas. Loco, solo vendo la libra, la tengo. Soy de esos que nunca presume. Loco, solo muevo que ayer me mantengo. De lo que vendí no consume. Soy Tony llegando de Cuba con Chavo en Aruba. Que la cuenta suba. Pa' las gatas en Guataúba. Llegó el que te roba, fachón como Nova. Tiene dos caras, dos face. Ando como un tan Scarface. No fumo y está fumando haze. Sube la música y ponle más bass. Se huele un 8 o un 8. Las moñas van dentro del case. Mando por encima hice un race. Conectao pero desde el 96. Me vivo la vida lo Tony Montana. Empecé joseando, vendí marihuana. Ahora pido lo que me dé la gana. Me lleven los totos, los chavos y la fama. Me vivo la vida lo Tony Montana. Empecé joseando, vendí marihuana. Ahora pido lo que me dé la gana. ¿Qué pasó? Me lleven los totos, los chavos y la fama. Me conecto un mexicano de Culiacán. Los chavos y las taquillas vienen y van. Vienen volando a los Peter Pan. Y yo intocable como Iron Man. Haciendo la fila en la ría. Siempre rezando que no me llegue porquería. Trabajo con el choqui de BP. Somos los dueños de la vía. Y no nos caemos, que no nos caemos. Las taquillas metemos. Metemos sin freno y metemos sin freno. Dale trabajemos. Tenemos la ruta. El kiosco lo prendemos. Me dicen que la compa me quiere matar. Tienen miedo que los tranquemos. Pero bajo pa'lante, aquí somos soldados. Y si tienen problemas, derriemos. Bajando los palos, sacarlos del clavo. Y las máscaras que hoy nos metemos. La venganza es dulce. Por mi hermano yo sí que me muero. Y por algo nos pusimos el lema. Cabrón, no nos caemos. Vivimos a los caracos, el talos. Acá Roby, Draco y los magazines. El del sello 36. Seguimos joseando hasta que la muerte se avecine. Mi vieja conoce de mí todo lo malo. Por eso pide que siempre me presine. Llámate al cuban. Luego que las piedras se cocinen. Vamos pa' la esquina que hay que hacer dinero. Guerreando por lo mío me muero. La cuarenta mía tiene un ejercicio. Se escucha el diablo cal comiendo el acero. Si la vi es segura, el trabajo lo quiero. Pero admití que primero. No quiero a nadie fuera de la cocina. Las ganancias salen directo al caldero. Tiempo de cosecha. Mucha planta de sauer y hay. Cierro contratos con la muerte. En la frente te pinto tres ellas. Tu nombre un tabaco quemando con John Villa en Hayes. La movie la tenemos en play. La puta esto ha hecho extensión en la globa y con tape. En los negocios míos a los Hassan no le damos break. Me vivo la vida a los Tony Montana. Empecé joseando, vendí marihuana. Ahora pido lo que me de la gana. Me lleven los tocos los chavos y la fama. Me vivo la vida a los Tony Montana. Empecé joseando, vendí marihuana. Ahora pido lo que me de la gana. Me lleven los tocos los chavos y la fama. El puto Haze Girls de la Juquiavita. That's right baby. Hey Jumana. Mister Perez. El Fabio hijueputa. Jambi. Dímelo Link Harry. Baby Yoni. Overtout. Un flow nuevo. Dímelo Beta. La Republica de los Hits. Dímelo Jem Haze. Hey Jumana. Otro hombron, otro gato asetibueputa. Dímelo Eddie. Jalin. DJ. DJ. Dímelo Cristian. Jum. Pa' arriba ahí te. Jum. Jum. Nosotros si que no nos podemos caer. Cabrones. Estamos activos. Se los dos los bazooka. Yeah. La F. Vaya estos cabrones. Jumana. 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 Gracias. Gracias.